El Salamantino El Salamanca es un partido especial, algo nuevo que se va a vivir en la ciudad, dos equipos que han nacido nuevos para crear otra vez el fútbol profesional en la ciudad y yo creo que también nosotros que tenemos gente de fuera, igual que unionistas, yo creo que viéndonos a nosotros con la ilusión que nos afrontamos, lo que se está generando en la ciudad, yo creo que es igual de especial que para nosotros. ¿El partido en lo deportivo pinta partidazo? Yo creo que sí, somos dos equipos serios, tenemos jugadores de todo tipo, tenemos jugadores que tienen calidad adelante, yo creo que va a ser un partido muy físico y la gente de adelante es equilibrante, decidirá el partido, yo creo, para un lado o para otro. Imagino que como portero le dirás a todos, por favor, que no tengamos ningún fallo atrás, que el primer gol también puede ser, a lo mejor no determinante, pero sí muy importante. Yo creo que son partidos, igual que lo vimos el otro día en el Madrid, Atlético de Madrid, al final son partidos que atrás tienes que demostrar seguridad y desde ahí hacia adelante ya se generarán las ocasiones, así que hay que minimizar los errores y ya está. Imagino que son partidos que se viven mucho más tranquilos desde dentro del vestuario que todo lo que rodea afuera con toda la gente. Sí, yo creo que sí, nosotros estamos entrenando como una semana más, obviamente por los medios, por la repercusión que se está dando, que la verdad es lo que se necesita también para mover el partido, el espectáculo, pero desde dentro es una semana más, los entrenamientos igual y con la misma ilusión como si jugásemos con otro equipo. Estamos escuchando mucho silencio en el Estadio El Mántico, el domingo esto va a ser una fiesta entre dos aficiones. Sí, yo lo que pido desde aquí, que sea una fiesta del fútbol, solo nos centremos en el fútbol, en que se llene lo máximo posible el estadio, que haya todo el ambiente que se ha generado siempre aquí en Salamanca de fútbol y nada más, así que yo creo que el domingo va a haber mucho ruido aquí. Si tuvieses que destacar los puntos fuertes de cada uno de los equipos, ¿tú cuál crees que serían? Bueno, yo creo que unionista es de medio campo para adelante, tiene un equipo que es muy vertical y tiene jugadores muy desequilibrantes, el Javi Navas, Cristo, luego Chuchi mueve muy bien al equipo desde el medio campo y luego porque he jugado con ellos también los laterales también me gustan bastante. ¿Y del Salmantino de tu equipo qué destacarías? A día de hoy, seguro hemos crecido, yo destacaría el equipo. Ahora estamos compitiendo, desde el primer hasta el último somos importantes y juegue quien juegue está demostrando que deja todo por el equipo. Muchas gracias Rodri, mucha suerte. A vosotros, gracias. Gracias.